Y el hombre señalado justamente por el femicidio es nada más y nada menos que su pareja. Kim Seom Jim, el coreano que confesó haber matado y enterrado a su pareja en una finca en San Martín, fue imputado por femicidio y es inminente el traslado a la penitenciaría. El fiscal general de la zona este, Oscar Sibori, le comunicó la calificación penal después de que rehusara a declarar por sugerencia del abogado. El letrado lo facilitó la Embajada de Corea del Sur en la Argentina. Previo a esta instancia, estuvo poco más de 48 horas internado en el Perrupato, que es el hospital de San Martín, por haber intentado quitarse la vida mediante la ingesta de glifosato, un potente veneno agrícola. Ante diversos testigos, confesó haber matado a su compatriota, Kionja Yu, una mujer que, debido a una aparente desilusión amorosa porque la víctima le comunicó que la relación estaba agotada. La policía asegura tener un registro fílmico de las cámaras de seguridad, que puede ser fundamental en el juicio. La grabación lo mostraría en el preciso momento en el que se abalanza sobre la mujer, la mata ahorcándola y después carga con el cuerpo para finalmente ocultarlo. De prosperar la acusación con las pruebas, este hombre arriesga un veredicto de culpabilidad de un jurado popular que podría traducirse en prisión perpetua. Está entonces imputado por femicidio el ciudadano coreano que había sido encontrado después de haber ingerido glifosato en San Martín e internado en el Perrupato. Es el hombre que confesó haber asesinado y enterrado a su pareja.